Bienvenidos a un nuevo vídeo de Orkis Channel. En esta oportunidad vamos a darle solución a una aplicación de ecuaciones lineales cual trata de lo siguiente. Dos automóviles parten a la misma hora en direcciones opuestas de dos ciudades situadas a 300 kilómetros la una de la otra. Uno de ellos viaja a 10 kilómetros por hora más rápido que el otro. Si ellos se encuentran dos horas después de haber partido, ¿cuál es la velocidad de cada uno? Bien chicos, continuamos con la solución de nuestro problema. ¿Qué tal si hacemos B, la velocidad del auto más lento, verdad? Ah, pero como hay uno que viaja a 10 kilómetros por hora más rápido que el otro, entonces B más 10 es la velocidad del auto más rápido. Me dicen que si ellos se encuentran dos horas después de haber partido, ojo con este dato, es importantísimo. Imaginémonos que por acá está el auto más lento y por acá está el auto que se va a desplazar a mayor velocidad. Es decir, estas son las dos ciudades, ¿verdad? Y la distancia que hay entre las dos ciudades son de 300 kilómetros. Vamos a denotar con D la distancia. Ok. ¿Qué ocurre chicos? Como uno va más rápido que el otro, pues lógicamente vamos a tener una distancia más chiquita, le vamos a llamar D1 a la del lento, y por acá D2 a la distancia recorrida por el auto que viaja más rápido. Quiere decir que la distancia total será D1 más D2. Ah, pero ¿cómo podemos calcular la distancia 1 y la distancia 2? D2, si parten al mismo instante, cuando se logran encontrar, pues han transcurrido el mismo tiempo, que son las dos horas. Significa que el tiempo 1 es igual al tiempo 2, ¿verdad? Los tiempos en que tardan cada uno de los autos para encontrarse es el mismo. O sea, le voy a llamar D, ¿y cuánto vale esto? Dos horas, ya que después de dos horas ellos se encuentran, acá nos dice el problema. Ah, y entonces ¿cómo puedo calcular la distancia 1 y la distancia 2 en función del tiempo y la velocidad? Recordemos que la distancia es igual a velocidad por tiempo. Por lo tanto, D1 más D2 va a ser igual a los 300 kilómetros, ¿verdad? La suma de las distancias es igual a 300, pero D1 será a que dijimos que es igual a distancia y velocidad por tiempo. El tiempo es de dos horas y la velocidad, el que viaja más lento es B, más la distancia 2 será la velocidad 2, que sería la del que va más rápido. ¿Y cuánto es? B más 10. Y eso lo vamos a multiplicar por 2, que es el tiempo. Recordemos que distancia es velocidad por tiempo. Esto nos va a dar igual a 300, que son los kilómetros recorridos entre ambos. Tenemos una ecuación lineal. Si la resolvemos, nos queda que 2B más 2B más 20, ¿verdad? Acá estamos realizando esta multiplicación. Esto es igual a 300. 2B más 2B, esto es 4B, igual a 300. Y este 20 lo pasé a restar. 4B va a ser igual a 300 menos 20, 280. Por lo tanto, B va a ser igual a 280 sobre 4, es decir, 70. ¿Qué cosa? Kilómetros por hora, estamos hablando de velocidad. Pero B, ¿quién es? Es la velocidad a la que se desplaza el auto más lento. Por lo tanto, la velocidad a la que se desplaza el auto más rápido, que es más rápido, es B más 10. O sea, 70 más 10. ¿Qué son estos? Kilómetros por hora. Es decir, 80 kilómetros por hora. De esta manera, hemos dado solución a nuestro problema propuesto. Conclusión, la velocidad del vehículo o auto que viaja más lento es de 70 kilómetros por hora y el que viaja más rápido es de 80 kilómetros por hora. Podemos sustituir por acá, en nuestra ecuación original, en vez de B, podemos sustituir 70, ¿verdad? Y van a ver que el resultado es igual a 300. O bien, por acá ya saben que B vale 70 y acá B más 10 es 80. De igual manera te va a dar a los 300 kilómetros recorridos. Perfectamente, como un hectá, pueden calcular la distancia recorrida por cada uno de ellos. Si se fijan, por ejemplo, ¿cuánto recorrió el que iba más lento? Sería 2B. O sea, 2 por 70, 140 kilómetros. ¿Cuánto recorrió el que iba más rápido? Sería 2 por 80, ¿verdad? O sea, 160 kilómetros. 140 más 160 te dan los 300. Bien chicos, hemos llegado al final de nuestro video. Si te ha gustado, por favor, suscribirte, compartir y darle like. Síganos también en TikTok para que cada vez lleguemos a más personas y podamos ayudarlos, ¿no? Disfrutar el mundo de las matemáticas. Saludos y bendiciones.